Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al modo guerrera con el Arsenal, bienvenidos al final de la temporada y de la serie con el Arsenal. Vale, hoy acabaremos esta serie, final de temporada, final de serie, veremos el luce ideal, por supuesto. Y hoy ha acabado porque no hemos cogido ninguna selección, estamos a mitad de marzo, no tenemos ninguna selección para jugar el Mundial de 2022, así que la serie acaba hoy. Es que es así, es que si no hay selección, pues no hay selección, y la serie acaba hoy, no queda otra. Veremos hoy el final de la Premier League, el final de la Champions, el final de la FA Cup, la Carabao Cup, ya la jugamos y la ganamos. Y bueno, pues vamos a tener yo creo hoy un episodio muy interesante en la Champions. Tenemos que eliminar a Bayern de Múnich, en la Premier hemos ganado partidos importantes, a Liverpool, por ejemplo, lo vimos por ahí recientemente, en la Copa. Hicimos eliminado a Manchester City, así que creo que podemos hacer un buen final de temporada. Y oye, sumar algún título más a esa Carabao Cup que ya hemos ganado. El título más cercano, sin duda, es la FA Cup. Tocará enfrentarnos al Newcastle en cuartos, ¿puede ser? ¿Pueden ser cuartos? ¿Pueden ser cuartos aquí? Está cargando, ¿eh? No, o sea, en finales, ¿eh? En finales, contra el Newcastle, estamos cerquita de conseguir ese final, esa final de la FA Cup y hacer un doble título, sí, un doble título. Vamos a comenzar. Bienvenidos todos, gracias. Aquí. Veremos el final de la Arsenal, pero comienzo otra serie. Digo, Jordi, tengo que decirte que estoy preparando una serie. Estoy preparando una serie. Serie misteriosa. Esta serie misteriosa de aquí. Puede que esté más cerca, ¿eh? Por cierto, voy a poner música. Aquí he puesto, pero está rayado un poco. Rayado un poco aquí YouTube, vale. Bueno. Pues sí, puede que veamos, eh... Al final del directo el anuncio de una nueva serie. No lo sé, no lo sé. ¿Quién sabe? Por cierto, te voy a deciros una cosa. Y es que ya lo estáis viendo en el chat. Tenemos nuevas, eh... Insignias de... Eh... Según los meses que llevéis suscritos al canal, ¿vale? Son emblemas de fidelidad. Eh... Veis ahora que, bueno, pues... En vez de tener el balón, pues... He hecho como un logo con una calavera y con unas estrellas. La verdad es que me mola bastante. Lo supo hacerme otro día. Y... Este que estáis viendo ahora mismo, que tenéis Luis, Franco, San... Santi... Eh... Ese ahora mismo es el logo de un mes. ¿Vale? Y hay... Estos logos, según vayamos avanzando... Según vayáis dando más meses suscritos al canal. Y me gustan más los logos estos que he hecho yo ahora personalizados. Un poco más... De Spectre y tal. Eh... Lo que he puesto es una calavera. Porque realmente no sabía cómo... Cómo ponerlo. Y... Y ahí lo tenéis. Eh... Nuevos emblemas de... Fidelidad. Tengo que hacer unos... Nuevos emojis. Poco a poco, ¿vale? No me matéis. Bueno. Vamos a comenzar con el... Con el Arsenal, ¿no? Ya creo que... Tenemos el primer partido del día de hoy. Será contra Chelsea. Lo que es la Premier. A ver, lo que es la Premier... Lo que es la Premier está ahí, ¿eh? La Premier está ahí. ¿Esto no va a haber Mundial? Eh... No va a haber Mundial porque no tenemos selección. Oye, igual si llega una selección hoy y me interesa la selección, pues... Vamos al Mundial, pero... Que no tenemos selección. Estamos a... 19 de marzo. 20 de marzo. Estamos a 20 de marzo y no tenemos selección. Pues... Claro, me llega el Camerún. ¿Y qué hago yo con Camerún? No tengo ningún Camerún ese en plantilla. Yo no voy a llevar la selección de Camerún. Estoy comiendo un plato, no vale. Estoy comiendo un plato, no vale. Tenía hambre. La oferta de Sule ni la voy a contestar porque ya sería de cara a una tercera temporada que no va a haber. Así que... Nada. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 Comiendo el plato, no he? Es de una calidad suprema, tío. Predicción. Pues venga, vamos a poner predicción. Venga, vamos a poner predicción para el partido que viene. Vale, ya no... No como más. Claro, antes de directo. No solo comer con todos directos. Es que claro, el tiempo que estás comiendo Estás ahí como comiendo Y te están viendo de comer Y no puedes hablar, no puedes decir nada No puedes reír Vale, iniciamos Iniciamos predicción Estamos en la Premier League Jornada número 29 Premier League Jornada 29 Posibles ganadores Tenemos al Arsenal de Mikel Arteta Bueno, al Arsenal de José Ángel Cano ¿Dónde vais el Chelsea de Frank Lampard? Tenéis la predicción ya ahí Para poder apostar Y nosotros vamos a ir analizando un poco el partido Y sobre todo nuestro equipo Bueno, nuestro equipo está bien Así que no voy a analizar nada de nuestro equipo Sí, de Chelsea De Chelsea no está bien James, cansado James que no... sí Tiene a Davis Supongo Alfonso Davis también ahí Cansado Kennedy Haber Werner Canté también un poco Canté cansado, eh Esto tiene que ser histórico Canté cansado Pues así está Chelsea Está Chelsea que... Va a perder Va a perder Por cierto, también he cambiado El icono de los puntos del canal De los Spectre Coins Es igual El logo del primer mes ¿Vale? Así que nada He cambiado algunos detallitos ahí Que a mí me molan Me molan bastante ¿Viste Madrid o Sosuna? Madrid o Sosuna ¿A qué juega Asar, tío? A Asar a mí me cansa Me cansa Me aburre Asar parece que está jugando al FIFA Y va con el L2 presionado todo el rato ¿Cuántos taconazos dio Asar Sin ningún sentido En el partido contra Sosuna? ¿Y cuántos perdió? Pero ya no solo en el partido contra Sosuna Es que cada vez que juega Asar Está ahí pegando taconazos Sin mucho sentido La mitad lo pierde Parece que se quiere lucir Y... No No Sale bastante mal Ya que no sé Sar Eden Asar Eden Asar Qué mala pinta Qué mala pinta Va para Va para peor fichaje de la historia del Real Madrid ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, si Asar Ahora mismo acabase su participación en el Real Madrid Seguramente sería el peor fichaje de la historia del Real Madrid Si ahora mismo acabase la participación de Eden Asar en el Real Madrid Y ahora, por ejemplo Se lesionase ahora mismo una lesión grave Se lo mantenga fuera hasta verano Si en verano sale ese del Real Madrid En plan Asar sería el peor fichaje de la historia del Real Madrid Ahora mismo Eden Asar está compitiendo por ser el peor fichaje de la historia del Real Madrid Esto es lo que hay Es que ahora mismo En aportación En rendimiento Que acá está por encima Lo que acá está claramente por encima Ahora mismo Ahora mismo En este momento No hay mucha temporada Quedan 5 meses de temporada Igual Asar empieza ahora a jugar bien Pero Ahora mismo En este momento A día 11 de enero de 2021 A las 16.49 en España Eden Asar es el peor fichaje de la historia del Real Madrid No hay más Y es que No hay argumentos para decir lo contrario Porque por coste Y rendimiento No hay No hay No hay color No hay otro jugador así Bueno estamos jugando contra un Chelsea Que de momento no se aguanta Está aquí Wanbi Saka Saka tocando con John Wanbi Saka Nuevo Ahora es En Didi Que la pierde Chelsea que intentará salir El 3 es Alfonso Didi Sí Me imaginaba Se va por ahí subiendo un par de veces Está bastante quemado físicamente Así saca al centro No llega nadie El segundo palo Que se la lleva Rashford A medio para En Didi A ver para aquí a Antirne Atrás Kulibali Y por dentro Sule Le John abriendo para Wanbi Saka Pepe Pepe que se mete para adentro Balón para Guameyang Guameyang Con Mason Maun Que estaba completamente solo Y que le marca a su Chelsea 1-0 Estamos ganando en el Emirates ¿Qué piensas de lo que dijo Ciudad De la culpa del campo? Al final los dos equipos jugaban en el mismo campo A Madrid perjudica a Osasuna Que Osasuna lo que jugó es a replegar A meterse atrás Realmente no le afectó tanto Pues es verdad No se puede poner las cosas de campo Jugando contra Osasuna Y es que sin argumentos En Madrid no tenía argumentos Para ganar el partido Y ya le ha pasado Muchas veces esta temporada Se te repliega un equipo Dos líneas de cuatro Defienden bien Ya está Madrid se acaba No tiene Como Entrar ahí Al Madrid Cualquier equipo Se le plantan Dos líneas de cuatro Delante del área Pídate de Madrid Deja de existir El Real Madrid No hay ocasiones No hay nadie Que pueda generar nada Ante eso Y eso ya no es solo Del partido contra Osasuna Sino de varios partidos De esta temporada Partido del Cádiz Recuerdo partido contra Larga Sociedad También al comienzo de la temporada Recuerdo varios partidos Así de Real Madrid Se le meten dos líneas de cuatro Y no hay nada Al Madrid se le plantan En doble línea de cuatro Por delante En la frontal del área Deja de Real Madrid en el ataque No hay nadie Que desequilibre No hay nadie Que haga nada ahí Y el que estaba siendo profundo El que estaba jugando bien En banda izquierda Se llama Marco Asensio Claro, como volvió a denasar Pues Asensio pasó a la derecha Y Asensio a la derecha No es ni a la mitad Y aunque sí Fue el mejor Mientras hablamos del Madrid Barca Timóvernas La verdad Con los problemas Que está teniendo Ahora mismo el Madrid Es que el Madrid Debería priorizar Jugar con extremos A pie natural Dice Si no No sé contra quién juega En Madrid El próximo partido Contra el Atletic Club El Atletic Club de Marcelino El Atletic Club de Marcelino Va a ser Doble línea de cuatro Repliegue Y contraataque ¿Y qué va a pasar? Pues Pasa que igual El Atletic elimina Real Madrid En la Supercopa de España En la semifinal Próximo jueves ¿Cuál pasa eso? ¿Cuál pasa eso? Tiene que pasar Rodrigo que asar Y donde la situación De Odega ¿Sigue siendo Odega El jugador del Real Madrid? ¿Veis cuando Es que Odega Juega Isco De Odega No entiendo La situación Como tampoco Entiendo la situación De Fedor Ojo Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Guamme Antes del Chelsea Otra vez Y espero que esta Sea definitiva Va a salir Makeni al campo Makeni al campo Makeni al campo Después Aguamellam Pepe Me han estado Bastante fino Pero Vamos a quitar A los dos Vale Me quita Aguamellam Pepe Han estado Bastante finos Los dos Pero A Ver Velocidad Arreglo Con 20 minutos A ver si enganchamos Alguna más Y Terminamos de ganar A Chelsea No terminamos A cerrar el partido Muy bien eso Valverde pasado De ser el mejor Decentocampista De Madrid Ha estado por detrás Ahí Ah El tema Valverde Valverde estaba siendo El mejor Hasta que se lesionó Una vez se lesionó Pues Le está costando Entrar Le está costando Entrar No De Casemiro Cross Madrid Ahora mismo También Valverde estaba siendo El mejor Hasta que se lesionó Ha perdido su sitio Por una lesión Que Valverde Es muy válido Y ahora mismo Ciudad no está Haciendo nada De rotaciones Tío Ha pasado De rotar mucho A no rotar Absoluto Tampoco es eso Tampoco creo que sea eso Yo creo que Valverde al menos Si debería estar entrando En la rotación Ahí en el centro del campo Están Haciendo un suplente Un suplente no es lo mismo Para coger la forma Y tal No es lo mismo Ni de coña Ganamos al Chelsea Hemos tirado dos tiros Y hemos marcado Vale La verdad Efectividad máxima Pero victoria Ante un rival Gordo Muy gordo Y Ahora mismo Camino de Acabar entre los cuatro Primeros En la primera Porque con esta victoria El Chelsea Queda a 14 puntos Y quedan nueve partidos 27 Con 27 puntos en juego Tenemos 14 De ventaja La mitad de los puntos en juego Es lo que nos tendría que remontar El Chelsea Para que no acabásemos nosotros Entre los cuatro primeros Es casi imposible Muy bien Bueno Y la cabeza de la Premier Pues está a 5 puntos Tengo un partido menos Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Pero La cabeza de la Liga No está lejos A ver 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 Sí, sí, sí De hecho Bueno Enfrentamientos directos No sé Se me queda Contra el Liverpool No Contra el City Sí Contra el City De hecho Contra el City Es el partido El partido más duro Que nos queda Manchester City Me quedan nueve todavía Hemos pasado ya Casi todos los grandes Chelsea Liverpool ¿Qué más? ¿Qué más? Pottenham United no sé United creo que también ¿No? United también lo hemos pasado Ya en la segunda vuelta Ojo 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 Ganamos la Liga La temporada pasada Porque Barça hizo El pecho frío Sí, bueno Y después del parón El equipo la verdad Que defensivamente Sobre todo Estuvo muy bien Pero No El Madrid tiene Tiene muchos problemas Y la Liga La Liga es el Atlético Tío De verdad Alguien Alguien de verdad Cree Que esta Liga No lo va a ganar El Atlético de Madrid Por la ventaja que tiene Ya no solo la ventaja Lo fiable que es el Atlético Porque en Madrid De repente No hace un buen partido Empata con el Eche Que empata con el Susuna Pierde con el Cádiz El Atlético de eso No No lo está haciendo El Atlético de hecho En un vídeo de esta mañana De De Paldini Está haciendo una previsión De 100 puntos Con la racha actual Con el estado de forma Del Atlético actual Se ha Visto que acabe En 100 puntos Que haga una Liga de 100 puntos Es imposible que Que nadie puede creer A día de hoy Un equipo que no sea El Atlético de Madrid Va a ganar la Liga La cosa que el Madrid No haga el ridículo Y por lo menos Intente ganar la Copa del Rey Porque la Champions Olvidaos Yo creo que a día de hoy El objetivo del Real Madrid Debe ser Ir compitiendo en la Liga Y dejarlo Absolutamente Todo En la Copa del Rey En la Supercopa de España Que tenemos esta semana Creo que son los dos títulos A los que aspira el Real Madrid No más No más Es lo que hay Espero que estemos Gafando al Atlético Ojalá Ojalá Estara gafando al Atlético Pero Pero me da bien Me da bien Vamos a enfrentarnos Al Nottingham Forest Decimo noveno En esta Premier League La verdad que no he mirado El tema de cansancios Y tal Voy a centrarme un poquito De directo Porque 15 minutos Y Nottingham Después el West Ham Y Bayern Leverkusen Después Vale Vamos a echar un ojo A ver rotaciones A ver A ver Lo suyo sería Quitar ahora quizá A este jugador Con buena resistencia Para ponerlos en el siguiente match No haya problema Por ejemplo Rashford tiene muy buena resistencia La Rashford Té bien Entre Martinelli Aunque está un poco pensado Después otro con muy buena resistencia De Jong tiene 99 de resistencia Bueno pues De Jong con 99 de resistencia Va a llegar bien al siguiente par Que De Jong Que De Jong con esa resistencia Ni siquiera necesita Pero bueno Después Juan Bisaka Le quitamos aquí a Antierne Y metemos a Mainland Niles Ahí tenemos tres cambios Vale Mainland Niles McKinney Y Martinelli Sipuación rápida Contra el Nottingham Forest Y estos partidos Son los que pueden hacer Que perdamos la liga Vale Ganamos al Nottingham Forest Con expulsión de Niklas Sule Que se perderá el siguiente partido Y gol de McKinney Y de Martinelli Vale Ojo Se mata el Liverpool Y pierde Chelsea Que se aleja más todavía Se queda 17 puntos 17 puntos El Chelsea Lo han perdido Taco 15 No sé Me he perdido Me he perdido Me he perdido con el Chelsea Me he perdido completamente Tío Tiene que conducir Lo ponemos de medio centro Y sube de valoración Pues Perfecto Lo he puesto para subirle Rendimiento ofensivo Ya después lo entrenaremos Otra vez como amigo Y a ver que tenemos por aquí Buffon Ok Los Juevenil antes No he subido a nadie Porque eran malísimos todos Sois malísimos todos Que son así de malos Tío Voy a empezar a echarlos Porque Me sobráis aquí La verdad Que no sé que hacéis aquí 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 Hace el tiempo Todos estos De especial Menos de 80 Fuera 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 Este de 81 Te vas a librar Pero Si ahora quieres subir No a Pyke Voy a subir No me parece nada El otro mundo Pero lo voy a subir Aquí ¿Qué pasa? No sé lo de los fijos Me gustaría contar Con más minutos de juego A ver Gigi Estás para lo que estás Estás para lo que estás Te estoy tirando la copa Las copas Pero no estás para más Confiamos en ese doblete Liga Champions Bueno yo lo veo difícil Yo lo veo Ya más realista Me preocupa Yo veo como favorito al Barça Porque es el que creo que llega mejor Hombre El Barça Sé que llega mejor Es evidente La Real no llega bien El Atletic Tiene un nuevo entrenador El Madrid No como está El Madrid está como está Que le hace un buen partido En manos Madrid es La irregularidad De este equipo Esta temporada De Madrid es La irregularidad De este equipo ¿Ha escuchado? No sé si ha escuchado Era el de la moto Era el de la moto Tío El mítico de la moto Bueno El Salivam Avropanos Y voy a quitar a Pepe Para vender a Bucayo Saka En este partido Contra el West Ham United Simulación rápida London Stadium Derby de Londres Y victorias por 1-4 Creo por 1-4 Pues muy bien Tío Bucayo Saka Wanbisaka Y Mason 12 Mason Mound Muy bien Ya en el Liverpool Me ha parecido ver Que también gana el City Yo sigo haciendo mi trabajo Hemos ganado Nottingham Forest Hemos ganado al West Ham Hemos ganado al Chelsea Nosotros vamos Vamos cumpliendo Con lo nuestro Lo que tenga que venir Que venga No somos Candidatos A ganar la premia Somos outsiders Unos outsiders Que de repente Pues oye Pues no Vamos a hablar por ahí Pero Nuestra aspiración Es acabar en 3-4 Primero No se lo ha olvidado A nadie Tuve un Zidane Sin idea Tuve un Zidane Un Zidane Que tiene Mucha fe En un Asar Que no No está Correspondiendo Asar Sabes que va a recibir 4 goles de un segundo Y luego meter 5 Al Bayern Madrid Y el Madrid El Madrid El Real Madrid Vaya temporadita No se espera Vaya temporadita Estamos teniendo ya Vaya temporadita No Bien Por lo menos Espero que empiece Saúl y Gara A ver Asensio Que estaba jugando bien Ahora lo metes en la derecha Que sabes que rinde menos Claro que todavía Contra Sosuna Mira Pues faltaba Carabajal Había que retrasar Lucas Vázquez Y Asensio a la derecha ¿No? La siguiente partida Contra el Athletic Club ¿Qué nos espera? Otra vez Asarte titular Es que mira ¿Qué te puedo decir El 11 de Madrid Contra el Athletic Club? Es que va a ser Tua Carabajal Varane Ramos Vendí Casemiro Cross Modric Asensio Benzema Y Eden Asar Y Eden Asar Te estoy diciendo Al 11 Que va a sacar Real Madrid Contra el Athletic Club A no ser que hacía Bueno Eso sería dejando Lucas Vázquez fuera Yo creo que se va a cargar Asensio Yo creo que se va a cargar Asensio Y que arriba va a jugar Lucas Benzema Y Eden Asar Apuntaos el 11 Para el jueves Peliboli Courtois Carabajal Varane Ramos Vendí Casemiro Modric Cross Lucas Vázquez Benzema Y Eden Asar Te carga Marco Asensio Valverde Sigue desaparecido Odegaard Sigue desaparecido Y el Madrid Que bueno Tenemos que hacer Contra el Athletic Club Porque el Athletic Club Se lo va a cerrar Cerrar el Athletic Club Pues nos reiremos Nos reiremos Cuando acabe el partido Que perdamos Bueno Chicos Por aquí La siguiente predicción Champions Cuartos de final Vida Ganador Arsenal Oh Y el 04 A ver Vaya leo Cosa Tenéis ahí ya Para Astar A ver Que tal Ya es muy fácil Eso de Si Azar No responde Asensio En la izquierda Funciona mejor Que juegue Asensio Ya es muy fácil Eso Entiendo que tiene que Intentar recuperar A Azar Pero A costa de que A costa de jugar Con uno menos Prácticamente Participación de Azar El otro día Contra Sassona Ya no solo el otro día La mayoría de partidos Que ha jugado A Azar con el Madrid Que ha pasado Completamente desaparecido Porque entre Que forma Entre que se ha Lesionado Tres o cuatro veces Vamos a enfrentarnos Al Valle Leverkusen Vale El Valle Leverkusen Con Paco Alcácer Como delantero Con Vitzel Demir Bey Charles Aránguiz En medio Muy interesante En las bandas Belarabi Diabi De central No sé si es Davinson Sánchez Pero sí Davinson Con Chiamulera Que es uno de estos Brasileños Que se generan En modo carrera Tiratequien Portequía Vender Sin graben Es un equipo Muy competente El del Valle Leverkusen Diozola entiendo yo Que va a salir En este mercado De invierno Aunque no he leído Ninguna Al respecto No he leído Que haya interés A ningún equipo Diozola debería salir Porque es que Se ha traspasado Ya no cedido De nada De Madrid No tiene nivel Para jugar Es un desastre Únicamente Diozola es un desastre Y Lucas Ha descubierto esta temporada Que puede ser un buen lateral Suplente de Carvajal Madrid Creo que Debe desprenderse De Odriozola Y Renovar a Lucas Oazquez Que Lucas Se quede en plantilla Y cuando falte Carvajal Pues sea el lateral De su suplente Y Cuando pueda aparecer Arriba Un extremo Que aparezca arriba Pero Ahora mismo Es Muy evidente Que Debe ser así Incluso Nacho Como lateral Quería estar por encima De Odriozola Es que Odriozola Estuvo mirando otro día Si ha jugado un partido Esta temporada Un trail Valladolid Creo que fue Valladolid Creo que Creo que leí Si había jugado Odriozola Los únicos minutos Que ha jugado En toda la temporada Solo ha jugado un partido Era un juego entero Balón de Kulibaly Para quien Era en Tierney Balón para Ndidi Kulibaly Tierney Sule Joder Kulibaly Ndidi Ahora Vamos Vamos Jan Jan El disparo Y para y salva Radek El primero Torne Arremate Pero seguimos insistiendo Ahora Mason Para Sule Kulibaly A ver Para quien Ante El escocés A ver que hace La aguanta Que pases Ese Que intentas Que intentas Tierney ¿Cuál será el próximo Lateral derecho Destroso Del Madrid Eh No va a ser nadie Creo que Hay idea que intenta El club Pero Que lo más lógico Sería la salida Odriozola Fichar a nadie No va a fichar a nadie Lucas Vienes a Nacho Para eso hay que renovar La Luca Es importante Es importante Claro Hay que renovar La Luca Para Para que eso sirva A duro Renovas a Lucas Vázquez Y te lo quedas Juego delante al suplente Carvajal Está costando He generado ocasiones Contra el Valle de Belcus Me parecemos Ahora en Madrid Bombi Saka Para Pepe Dentro del área El rechazo Me hizo más Arriba Tres tiros Pero No ves A ver que no se pone La segunda Eh No Con Carvajal Y Lucas lesionado Jugaría Nacho No yo Oh No me sé Me he perdido la jugada Por estar leyendo el chat Pero ha marcado Bomeyang 1-0 Nos ponemos en el Emirates Importante no encajar gol En estos 40 minutos Que quedan Luego los visitantes Después Después Joder Gol están bastante Vamos a ver Ese Valle de Belcus Que nos plantea Se me pierde un poco Los dos De Belcus Este es de la Navi Ha salido del campo solo Y saca la de puerta Berleno Tierney Jugando con Nddy Abre para Pepe Pepe Que se mete para adentro Mason Maun Mason Maun Mason Maun Con el pasillo interior Que tenía ahí Para entrar Y Radek Que vuelva a salvar Un poco pesado Radek Vierney Joalí Balón para Wilfred Nddy Con John Aparecía Pepe El balón Para Mason Maun Y otra vez Que salva a Radek Mira Por lo menos Me está gustando Porque Mason Maun Era un jugador Que también Desaparecía mucho Y Por lo menos Está apareciendo No está marcando Pero está apareciendo Eso no Es importante Está metido en el juego Está terminando las jugadas Y No sé si he ido por Radek Creo que algún gol Habría metido No es mal por terror Bueno Vamos a meter en el 75 Ojo ese balón Para Diaby No va a llegar Y ahora Toca Toca cambiar A Bavallan Pepe Es un cambio Que repetimos casi siempre Es un triple cambio Que repetimos casi siempre Pero es que por una Que si al final Esos son los que menos resistencia Tienen Esos son los que más se cansan Y Esos son los que quitan Vamos a ver Si le engancha alguna A B No se le da mal la Champions Bombi saca O también D.D. Y John Que pierde el balón Se acaba llevando ¿No? Tierra en Tierney Ha sido falta Minuto de partidos Va a poner el juego Marcus Rashford Con ese centro No llega nadie al remate Recupera Rashford Está Willock Ahora otra vez Locto prepara de John De John De John El rebote Acaba llegando el balón Masaca El centro Acaba en córner Lo juego Frenkie de John Balos Sale el portero Que la Tierney La rechace D7 Lo con Willock por dentro Willock dentro del área Balón para la Tierney Tierney Acaba cayendo Rashford Bale Rechace de John Y acabamos perdiendo La oportunidad de conseguir Un segundo gol Creo que hemos merecido Al menos un 2-0 Creo que por ocasiones Por llegadas Hemos merecido al menos Al menos tener un segundo gol De ventaja de cara a la vuelta El partido ha sido un escándalo Ha tirado El Bayern Leverkusen Ha tirado Y aquí hay una cosa Que suele pasar bastante No suele tener nada Que ver un partido con otro Y que es probable Que en el siguiente partido Si esté llegando El Bayern Leverkusen Y si que marque un gol 8 tiros 4 oportunidades Tan solo un gol Porque Radeki Pues ha tenido el día Ha tenido el día